La primera vez que lo conocí Yo estaba viendo televisión Me dijo mi nombre es Matrix Y soy nuevo en urbanización Él es un chico muy tranquilo Pero es demasiado joveno A todos mis amigos se le engañó Y el coño de madre a mí también me peló Matrix, devuélveme el CD Y las citas que yo nunca vi Matrix, no seas sencillo Con esta cara De yo fui A salvador, no hay que tu patalón O sea, no hay que tu reba A mí, no hay que tu CD ¿Dónde coño esta Matrix? A salvador, no hay que tu patalón O sea, no hay que tu reba A mí, no hay que tu CD ¿Dónde coño esta Matrix? A mí, no hay que tu patalón Gracias por ver el video.